El 24 y 31 de diciembre habrá asueto en la Administración Pública de la provincia. Se suma al declarado por el Gobierno Nacional hace unos días atrás y alcanza a todo el personal público de la provincia. Cuatro días atrás el Gobierno Nacional anunciaba el asueto de la Administración Pública durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo, el 24 y 31 de diciembre. Ahora en concordancia con la máxima autoridad nacional, el Gobierno de Córdoba decretó la misma medida para la Administración Provincial. Sin embargo, no será total ya que instruye a las jurisdicciones que se implementen las guardias necesarias para poder garantizar los servicios esenciales. Por su parte, el Intendente Gustavo Benedetti, en uso de sus atribuciones a través del Decreto 548-C-20, debido a la festividad de natividad de Nuestro Señor Jesucristo y del Año Nuevo, declara asueto para la Administración Pública Municipal los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, garantizándose la prestación de servicios básicos. Por su parte, la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito informa que el 24 y 31 de diciembre serán con horarios normales de atención al público en la sede de Cespal de 7.30 a 13 horas. La venta de energía prepagas será en marter a partir de la hora 15 y hasta la hora 19 y a través de la AppCop Online. El día 25 de diciembre y 1 de enero, la Administración permanecerá cerrada y la venta de energía prepaga será sólo a través de la aplicación COP Online.